Si te sientes solo y triste Si no tienes un amor Si te agobia la tristeza O sufre tu corazón Si las penas te anigantan O si tienes un pesar Ven y vete a nosotros Para que puedas gozar Que la fiesta se ha encendido Que se forma el vacilón Esto es esta mañana No te pierdes el rumbo Que la fiesta se ha encendido Que se forma el vacilón Esto es esta mañana No te pierdes el rumbo Y esta fiesta Ahí está fiesta Y esta fiesta Y esta fiesta Y esta fiesta Y esta fiesta Se encendió, se encendió, se encendió Si te sientes solo y triste, si no tienes un amor Si te agoría la tristeza o sufres tu corazón Si las penas te agigantan o si tienes un pesar Ven y únete a nosotros para que puedas gozar Que esta fiesta se encendió, que se forma el vacilón Esto es esta mañana, no te pierdes, te rumbo Que la fiesta se encendió, que se forma el vacilón Esto es esta mañana, no te pierdes, te rumbo Esta fiesta se encendió Ay, esta fiesta se encendió Y esta fiesta se encendió, se encendió Y esta fiesta se encendió Esta fiesta se encendió Y esta fiesta se encendió, se encendió Se encendió Y esta fiesta, esta fiesta, y esta fiesta Y esta fiesta, esta fiesta, y esta fiesta Y esta fiesta, esta fiesta, y esta fiesta Y que fiesta, hay que fiesta, y esta fiesta David Quinto, Daris Contreras y la banda Show Y esta fiesta, y esta fiesta, y esta fiesta Y esta fiesta, y esta fiesta, y esta fiesta